Este es mi hermano, el que está detenido con el niño, Odmin David García Díaz, cuando estaba en el camino y me mandaron esta foto. Veinte días, veinte días se llevó para llegar a la frontera y de ahí el día 30 de mayo. Y pues de ahí ya no volví a saber nada, hasta que Migración me llamó que estaban ahí y que iban a separar al niño de él. Créame que el corazón pues se me hizo mil pedazos. Entonces todos los dedos quedan como un secuestrador de niños. La verdad yo cuando hablé con el niño, casi no pude hablar con el niño, como que no aguanté. Y me dijo que yo le dije, ¿te quieres venir todavía conmigo? Y me dice, sí. Dice, pero, pero mi papi. O sea, yo quiero estar con mi papi. Yo no quiero que mi hermano se vaya. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video